La Iglesia Primitiva Quiero hablar de algo bien importante Algo que muchos de aquellos que están en el movimiento de las raíces hebreas Dicen que la Iglesia se hizo mala porque tomó mucho del helenismo que lo rodeaba Y no solamente la Iglesia dice eso Este grupo, este movimiento de las raíces judías dice esto Sino que también lo dicen muchos liberales Que dicen que el cristianismo viene de un conglomerado de ideas paganas Pero bueno, el Nuevo Testamento y la Iglesia Primitiva Como lo he dicho, la dicotomía que existía entre el helenismo palestino Y el judaísmo palestino y el judaísmo griego Que en todo el imperio se ha quitado Esa dicotomía se ha ido quitando poco a poco Pero también hay otra clase de dicotomía que existe entre la Iglesia Primitiva La Iglesia que estaba hasta Antioquía, digamos quizás, hasta ese norte Y el mundo griego Específicamente los escritos patrísticos Que los patrísticos son los famosos padres de la Iglesia Que vienen siendo desde el año 20, 30 en adelante Hasta Nicea Para dar un lapso de tiempo Para que podamos todos saber de qué estoy hablando Y la idea es esta De que la Iglesia fue asimilando Lo que originalmente era un pensamiento hebreo Lo puso en categorías griegas Y esto lo que causó es que quitó las raíces judías Del mensaje cristiano Y las hizo nuevo Y las transformó en lo que los griegos creían Y esto es una cosa de asimilación O sea que la Iglesia asimiló a los griegos Y por lo tanto hicieron a Jesús Dios Porque mucha gente dice En el judaísmo nunca se hubiera concebido De que Dios siendo uno Fuera Padre y Espíritu Santo En el judaísmo tampoco se hubiera concebido Que un hombre fuera Dios Ahora, como yo recomendé los libros anteriores En el primer video Así que yo les recomiendo ver el video anterior de este Si dentro del judaísmo existía todo esto Existía todo esto Ahora lo sabemos Por medio de los estudios más profundos Con respecto al judaísmo del segundo templo Los Rodos de Más Muertos Y otras escrituras Sabemos que el judaísmo si podía creer a eso Y por eso es que dentro del cristianismo O sea, por eso el cristianismo sobrevivió 70 años Dentro del judaísmo Como una secta dentro del judaísmo No meramente una secta Que salió por declarar a Jesús el Mesías Un problema Una cosa que yo creo que se asimila ahora Es que hay un movimiento En el mundo judío El día de hoy En el cual Ben Alubovich Fue un hombre allá en Estados Unidos Ortodoxo Ultra-ortodoxo Que se le declaró Mesías Y a pesar de que ellos Creían que este hombre era Mesías No obstante No los echaron dentro del judaísmo El problema fue Cuando Cuando se declara que Jesús es el Señor Es Dios Y ahí es donde empezaron los problemas Y también porque El cristianismo Siempre estaban adorando Juntos con la Y juntos con los judíos Y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis Cuando dice Aquellos que se llaman sinagos Judíos Pero no lo son Más bien son sinagos de Satanás Es cuando ya estamos viendo El problema entre judíos Y judíos cristianos Que están en la misma congregación Que unos están confesando Que Jesús es el Señor Mientras que los otros Están confesando en el antiguo pacto Y por lo tanto Hay una ruptura Pero esta erosión Dice McCaskill Me gusta De entre De esta dicotomía Hebraística Y helenística Ha traído Implicaciones Muy significativas Interesante Es que la erosión Ha progresado Y que Ha crecido Que las comunidades Y que las comunidades Judías Tanto cristianas Eran más Entretejidas Entre ellas En los primeros siglos Que lo que antes Se había creído Antes se creía De que De que Ok Había una congregación judía Y una congregación gentil Y no tenía nada que ver con ello Esto Ahora Se ha visto Conforme a la arqueología Ha ido avanzando Que No Que Las congregaciones Tanto judías En los dos o tres siglos Cuando hablamos Tercer siglo No estamos hablando De 300 Estamos hablando De los años 200 Estaban Aún Habían judíos Aún entre ellos Habían Pero Claro La mayoría Ya eran gentiles Pero aún Había cierta interacción Entre los dos Y últimamente Hay un gran Cuerpo De Literatura Académica Y erudita Que muestra Como los Escritos patrísticos De la iglesia Fueron influenciados Si por categorías Griegas Y filosofía griega Eso no se niega Pero Pero lo que no Se puede negar Es que No se puede Distinguir Totalmente Entre lo hebreo Y lo griego Porque Vemos mucho De que De que Estos patrísticos Estos padres De la iglesia Están siempre Yéndose Al hebreo Y al griego Del nuevo Testamento Están siempre Tratando de entender Lo que en el nuevo Testamento Estaba pasando Y también Que lo que los judíos Tanto Después de la deportación Durante el segundo templo Y durante su época Estaban diciendo Así que Y MacAskill Menciona a Norman Russell Que Él dice Cuando él está hablando De la doctrina De la deificación La teosis Teosis es que Uno Dentro del mundo Ortodoxo Teosis Quiere decir Que uno llega a ser Deificado Que uno llega a ser Igual a Dios En la Tradición patrística En su tratado Con esto Dice Russell Él empieza A hablar Con antecedentes Judíos Sobre esta doctrina La doctrina De la teosis De la deificación Esto es lo que Cash Luna Dijo hace tiempo Acerca de que Jehová Junior Que causó Gran problema Dentro del mundo Evangélico Latinoamericano Pero un Ortodoxo Un griego Ortodoxo Uno que sigue La iglesia ortodoxa Tanto de Rusia De los países De los países De los Balcanes O de Grecia Ellos no tuvieran Ningún problema Con eso Es el Evangelicalismo Latinoamericano Que no conoce Más que su contexto Que se escandaliza Y yo en LuisJobel.com Usted puede ir A LuisJobel.com Y poner Cash Luna Teosis Deificación Iglesia ortodoxa Y todos esos términos Y le va a salir Lo que yo escribí ahí Claro Cash Luna No creo que sabía Lo que estaba diciendo Pero si estaba tocando Algo Que dentro del judaísmo Existía Y por eso es que Se llegó a creer Que Jesús Era Dios Y por eso es que Se aceptó Dentro de los judíos Monoteístas Y entre ellos Pablo De que este hombre Fue Teodificado O Deificado Jesús Entonces Todo esto La patrística Está tomando Su pensamiento Como dije Con categorías Filosóficas Griegas Pero está siempre Yendo a ver Que es lo que El judaísmo Pensaba Y por eso es que Llegaron A poner La teosis Para ellos Es algo importante Así que Tenemos que ver También como Vemos la historia Y esto es bien importante Como comencé Muchos decían De que Históricamente La iglesia Era judía Hasta el año 100 Quizás 110 Y después Se hizo Se hizo más gentil Gentil Hasta que absorbió Todo lo griego Esto no siempre es igual Esto no siempre Es correcto Cómo se lee La historia Y aquí Me gusta Me gusta Este Este término La vez pasada Dije acerca De un término Un término alemán Ahora voy a decir otro Historia efectiva O Birkungen Geschichte Y esta es la idea De que Se ven Los efectos De un texto En la recepción De cómo Aquellos lo recibieron Que es Historia efectiva La idea Que trata De trazar Los efectos De un texto En su recepción Nos puede dar A entender Lo que ellos Daban Y lo que ellos Entendieron Cuando leyeron esto Y esto Es bien importante Porque Nosotros creemos Por eso Una vez más La patrística Ellos ya pensaban Diferente que los judíos No Por qué es que la patrística Está escribiendo eso Y cómo es que ellos Están refiriéndose A El punto de origen Donde ellos tenían Sus pensamientos Así que Mucha gente Ha visto De que De que el Nuevo Testamento Por lo tanto Está la historia patrística Y el Nuevo Testamento Son Son así Paralelos No Ahora son Están Están en una simetría Están igual Pero el punto Para terminar Es este Que ya No es Aceptado El principio Que el estudio Del Nuevo Testamento Que uno tiene que poner En paréntesis Los escritos De la De la iglesia Y dejarlo De la discusión Afuera De que Por decir De que No son Pensamientos O escritos Que representan Lo que la iglesia Primitiva Los primeros 70 años 80 años Del cristianismo Creían Como lo dije Anteriormente Un gran Cuerpo de estudio Teológico Estudio Erudito Están haciendo Uso De los Escritos Patrísticos No como Una segunda Dimensión Teológica O una fuente Secundaria Sino más bien Están usándolos Como una fuente Primaria Como Como una parte Y están haciendo Exégesis De ahí Para sacar El material De que Ellos pueden Reconciliar Lo que Lo que encuentran En los estudios Patrísticos Y lo que encuentran En los estudios Bíblicos Meramente En la Biblia O sea que Esta es otra Cosa que ha pasado Otro Desarrollo Que ha pasado En los estudios Bíblicos Y esto es bien importante Porque recordemos Y para terminar Este es el punto El punto De que quería dar La aplicación Por decirlo así En Latinoamérica Y también En el mundo De habla inglesa Está ese movimiento Que dice que tenemos Que devolvernos A las raíces judías Y por lo tanto Tenemos que rechazar Todo lo que salió Después Y por eso Es que muchos Rechazan la Trinidad Por eso es que muchos Rechazan De que Jesús Fuera Dios Que está implicado Vemos que Los patrísticos Los padres de la iglesia Estaban simplemente Afirmando Lo que ya estaba Puesto En el texto Del que nosotros Tenemos en el pensamiento Judío Un ejemplo El milenio El milenio Es algo que ya estaba Dentro del judaísmo Estaba bien Plasmado Dentro del judaísmo Era algo presente Para ellos Y claro Dentro del judaísmo Había también Las diferencias De pensamiento Porque mucha gente Decía Ah Fue San Agustín O Policarpio En este caso Policarpio Fue el primero Que Dijo que El milenio Puede ser Un milenio De Metáfora O alegórico Y Si ustedes Estudian Ahorita Van a ver El libro De Richard Boken La teología Del libro Apocalipsis Van a ver Ahí De que De que Boken Habla acerca De esto Él hace referencias De lo que De lo que Muchos judíos Creían acerca Del milenio Y uno de ellos Era el Amilianismo De que No iban a ser Mil años literales Pero mucha gente Al no saber esto Creen que Los padres De la iglesia Se lo inventaron Y no Esto está Bien marcado Dentro Del judaísmo Del segundo Templo Y por lo tanto Los padres De la iglesia Simplemente Están reflejando Lo que Han encontrado Ahí Y lo toman Como un hecho Así que Ese es un ejemplo De como Ahora El estudio De la patrística No se desecha Como un pensamiento Más Tardío De parte De los padres De la iglesia De parte De la iglesia Sino que Son pensamientos Que reflejan Y desarrollan Mucho más Lo que Encontramos En el Nuevo Testamento Y en el Judaismo El segundo Templo Bueno El próximo Estudio Será Del Nuevo Testamento Y el estudio Teológico Espero que Espero que Usted esté Disfrutando Esta serie Que son de tres Este es el Segundo estudio Que es El de El Nuevo Testamento Y la iglesia Primitiva Que le bendiga Y nos vemos En el próximo Primitiva